Para Dacoloto le pegó la suelta, el arquero está... Para Dacoloto le pegó la suelta, el arquero está... En dos tiempos, el Gato Ortiz sobre la remetida de Casartelli. Jugada preparada, todos esperaban el remate del Chato, o el toque para Ludueña, pero apareció de atrás, Diego Coloto con el remate frontal, que terminó en las manos de Omar Ortiz. Y Villalobos NTP, no tengo palabras para lo que hizo Villalobos. De punta y para arriba, sí. Hugo Reyes en el lateral, Cabañas que la tiene, gira, saca el centro, pelota arriba. La recupera Ramiro, le queda para Reyes, hamaca el cuerpo, se saca un hombre de arriba, que era el Chato, se viene Reyes, juega... A continuación. Qué decepción. Toque al medio, Doni Hernández, para el... Achita Ludueña, se viene con esta pelota por aquí, Hugo Reyes, lo de arriba, el Cheto Leaño, tiro libre. Rebota en este hombre, y es tiro de esquina. Coloto era el que la mandaba afuera. No encuentra respuestas, este equipo. ¿Quién le habrá dicho, no? No, si perdemos me voy. Qué vergüenza. Le va a pegar Centeno a la pelota. Se viene Alfonso Centeno, cara interna, pie zurdo, rosca hacia adentro, pelota arriba. Está suelta y falta, no, dice el árbitro que siga. Hay un remate de larga distancia. Reyes. Falta solo. Ahora, Atenas se la estudió bien, este reglamento de tener que utilizar jóvenes en los partidos, por el Chato Rodríguez también, eh. Sin duda. Pasa que, claro, con un arquero así, opaca todo. Reyes. Ahí hizo bien, eh. En cara a Reyes, lo busca Villalobos, se frena a Reyes, le arroba el Chato. Se estira a Reyes con todo. Le digo algo, Jorge. Dígame algo. Hay quienes reclaman a este arquero, el Gato Ortiz, para la selección mexicana. Sí, lo he escuchado. Por lo menos dentro de los tres que va a llevar Ricardo Antonio Lavolpe, obviamente. Pero creo que hoy por hoy hay jugadores, le mostraron amarilla a Hugo Reyes, eh. Hay jugadores, me parece, hoy por hoy, para ir para el arco, con mejor trayectoria que el Gato Ortiz, que es un buen arquero también, eh. Coincido, exactamente, sí. Aunque algunos, como el caso de Moisés Muñoz, hizo todo el proceso con Lavolpe, no está pasando por su mejor momento. Ahí está cabañado Andoni. El pecho de la chita, Ludueña, picó Villalobos, se viene el hacha. Engancha el hacha, la aguanta el hacha, toca el hacha, recibe Marcón. Dejó atrás, Pinto no puede, aparece Andoni, le pega el arco, rasante, le queda Marcón, la pide Cazarte, le la tiene Marcón, le pegó. Lo traban pelota suelta. Y aquí la baja Navarro Ricardo. La durmió en el pecho de la zurda y busca en quién descargar. Entrega mal. Por las limitaciones de Jaguares, más que por los aciertos de Tecos, estos están cerca del empate, me parece. Allí estaba Cabañas para pegarle como venía, pero el Cheto lo anticipa. Se viene Leaño. Le quedó para el Chato Rodríguez, juega para Nelson Pinto, mira por arriba del hombro. Se viene Pinto, retrocede Ramírez. Se frena Pinto. Ramírez lo mira. Eliomar Marcón ahora. Tocan y tocan Andoni Hernández. Recorta yendo abajo, viene Alex Diego. Le queda para Cabañas. Jugó por derecha para Reyes. Aquí la repetición en la jugada. Buscaba Marcón en el remate, con el hombre ya encima. de los fuentes. Luego termina despejando Melvin Brown. Diego Coloto. En dos tiempos. El Gato Ortiz sobre la remetida de Cacertelli. Jugada preparada. Todos esperaban el remate del Chato, o el toque para Ludueña, pero apareció de atrás. Diego Coloto con el remate frontal, que terminó en las manos de Omar Ortiz. y Villalobos NTP. No tengo palabras para lo que hizo Villalobos. De punta y para arriba, sí. Un puño derecho de Mario Rodríguez para despejar. Ramiro. Alex Diego. No llegó. Parece que sí, pero la pelota. Jays del Tecolot. Aquí el remate que le pasa por abajo de las piernas. Ortiz. Es cierto, claro. Tarachivas con este punto que consigue suma 13. Líder casualmente del mismo grupo, es el grupo 13, está Jaguares con 18. Claro, está sumando 21 con esta victoria parcial. Claro. Aquí la pelota. Ahí está Gutiérrez. Hugo Reyes le comete infracción a Ludueña, se va a llevar la amarilla a Reyes. ¿No tenía ya? ¿No tenía ya? Sí, señor. Se va. Hugo Reyes ha molestado, ya estaba. Se queda con 10. Roja, entonces, doble amolestación. Se queda con uno menos el conjunto de Jaguares. Y bueno, habrá que ver si ahora aprovecha Teco. Tener un nombre de más. Mire qué malo está Cabañas, pero la verdad es que fue falta y fue para amarilla. No estoy tan seguro que haya sido para amarilla, ¿eh? Y lo agarra de atrás, ¿no? ¿Qué dice el reglamento? Falta de atrás esa amarilla, ¿no? Sí, Ludueña también hace escándalo. Apenas, apenas. Un malotazo. Sí, la dueña es un escándalo. Producto de la impotencia de todo Tecos, reflejada en ese gesto del jugador de Tecos. De Tecos. Señoras y señores, unos 20 minutos tendrá que aguantar Jaguares con un hombre menos. Por el Chato Rodríguez también, ¿eh? Sin duda. Pasa que, claro, con un arquero así, opaca todo. Reyes. La hizo bien, ¿eh? En cara a Reyes lo busca Villalobos, se frena Reyes, le arroba el Chato. Se tira Reyes con todo. Le digo algo, Jorge. Dígame algo. ¿Hay quienes reclaman a este arquero, el Gato Ortiz, para la selección mexicana? Sí, lo he escuchado. Por lo menos dentro de los tres que va a llevar Ricardo Antonio Lavolpe, obviamente. Pero creo que hoy por hoy hay jugadores, le mostraron amarilla a Hugo Reyes, ¿eh? Hay jugadores, me parece, hoy por hoy, para ir para el arco, con mejor trayectoria que el Gato Ortiz, que es un buen arquero también, ¿eh? Coincido, exactamente, sí. Aunque algunos, como el caso de Moisés Muñoz, hizo todo el proceso con Lavolpe, no está pasando por su mejor momento. Doni Hernández, para el... Achita Ludueña. Se viene con esta pelota por aquí, Hugo Reyes lo da arriba, el Cheto Leaño, tiro libre.